Hola mundo Android, hoy les voy a enseñar a optimizar su Android con estas tres aplicaciones Bueno, la primera aplicación que vamos a utilizar es SIDER y requiere root Entonces, que damos a OK y a OK, entonces vemos que su interfaz es muy simple y tenemos que darle a activar Una vez activado tendremos que comenzar automáticamente al iniciar con el teléfono Entonces aquí podremos hacer el tipo de limpieza del lag que sería light, moderate o agresivo Yo recomiendo para los que tienen un buen móvil ponerlo en light y los que tienen un medio gama media o gama baja ponerlo en moderate o agresivo En este caso vamos a poner moderate y eso sería todo Una vez dicho eso tendríamos que reiniciar el dispositivo y veríamos los cambios efectuados Ustedes sabrán que yo cambié hacia noche en moda, hacia unos pocos días y la verdad era muy fluida esa run Cosa que no había visto en TouchWiz Y pues regresé a los Room Stock y he probado esa aplicación que se llama SIDER Y la verdad al momento de bajar en listas en la Play Store o bajar en Facebook se nota muchísimo el cambio La reducción del lag es increíble Bueno, la siguiente aplicación que vamos a utilizar se llama Smart Buster Esta aplicación es para root y no root Como ven aquí me pide el permiso de superusuario pero si es que no tiene root no importa Bueno, aquí nos sale esto Y como ven me queda esto disponible de RAM Aquí nos aparecen las aplicaciones que va a eliminar Su memoria RAM Vamos a limpieza Y como verán nos queda disponible esto Y lo más interesante de esta aplicación es que nos queda un widget en la barra de notificaciones En el cual podremos aplastar y nos sale memoria libre 771 Como sabrán si es que han visto mis primeros videos Sabrán que tenía un Samsung Galaxy S2 que era realmente lento Entonces al abrir un juego no se abría porque la memoria RAM se quedaba estancada Que no tenía más Entonces antes de abrir algún juego solo le daba aquí Y entraba el juego y se abría muy rápidamente Entonces esta aplicación es muy buena para los que tienen un gama baja o un gama media Que no cuenta con suficiente memoria RAM Y vamos con la última que es para root y no root igualmente Yo ya lo tengo configurada Y como ven están en hibernación estas dos aplicaciones Podremos poner a más aplicaciones aquí que se hibernen O sea hibernar es que las aplicaciones que se juntan en segundo plano Se duerman para no consumir memoria RAM Vemos que aquí nos dice cuáles están ejecutando en segundo plano Si es que tienen un gama media o baja yo les recomiendo que hibernen Facebook Eso sí no les va a aparecer las notificaciones hasta que la abran nuevamente Messenger no les recomiendo porque no les aparecerán las notificaciones de mensajes Y estas son las que me ocupan a mi memoria RAM Y si quieren que su teléfono está Recomiendo hibernar todas las aplicaciones que no utilicen Como sería esta, esta, esta O esta, o esta Clash of Cams me manda notificaciones así que no la hiberno Esta, Fink también la hiberno Y todas las que no utilicen y puedan consumir memoria RAM Las voy a hibernar Entonces una vez le damos a esto Le damos a hibernar Y como ven se están hibernando todas estas aplicaciones Al principio al abrir la aplicación nos pedirá algunos permisos del teléfono La cual nos rediccionará sin problemas a la configuración Eso no hay ningún problema Y bueno, mando Android Si es que ustedes tienen ese problema con TouchWiz Que les va demasiado lento el dispositivo Que a veces se traba al bajar listas o algunas cosas Estas son las aplicaciones que les recomiendo Todas son para root y dos no son para root El Greenify y Smartbuster no son para root y para root igualmente Cider es solo para root Y yo les recomiendo que si es que tienen un dispositivo Medio que lento le hagan root Y si es posible le cambien de room a una de Android Stock Ya que TouchWiz les hace muy lentos Entonces, bueno, mundo Android Este ha sido el video de hoy Espero que les haya servido Realmente a mi me ha servido mucho Por eso se les muestro a ustedes No olviden dejar su like y dejar su comentario Muchas gracias mundo Android Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!